Un rato después las dos guerreras estaban viéndose fijamente con una pequeña sonrisa sabiendo que tendría una gran batalla y que las dos tenían grandes poderes. Akamediosa del rayo espero tener una gran batalla contigo espero sea divertido y no terminar mal porque sé que su dominio es uno de los más temidos diría Mitsuri sería. Si podrá ser un dominio fuerte pero no os preocupes por eso no seré una persona que lo use mal siempre tendré mis limitaciones en no dañar internamente que pueda eliminarte sin querer ya sabes como soy diría Akame con una pequeña sonrisa. No quiero que hagas eso se libre como una bestia lucha como si tu vida dependiera de esto quiero ver tu gran poder no quiero ver que se limite diría Mitsuri con una pequeña sonrisa ella estaba con las ganas de luchar a muerte con la guerrera. Bueno ya veremos como vaya la batalla todo depende de como estés y así seguiremos la batalla si veo que ya no puedes seguir terminaremos la batalla no quiero dejarte en un mal estado que no soy ese tipo de persona diría Akame la cual se ponía en pose de combate. Hazlo como desees solo dame la mejor batalla de todos los tiempos no quiero verte limitada por mi diría Mitsuri la cual se ponía en pose de combate con una pequeña sonrisa. Ambas guerreras se veía fijamente ni una hacia un movimiento y cuando menos de lo esperaron ya se habían desplazado a una inmensa velocidad que todo a su paso se iba destruyendo hasta impactar sus puños que se generó una inmensa explosión. De la cual comenzaron un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades las dos guerreras se iban desplazando a unas grandes velocidades. Akame estaba con una pequeña sonrisa mientras lanzaba una fuerte cantidad de golpes ella no se estaba con juegos en lo más mínimo pero sabía que su rival era una gran adversaria veía el mar interno que tenía y eso la dejó un poco impresionada. Mitsuri durante unos segundos tenía algunas dificultades en esquivar los fuertes golpes pero eso no era la gran cosa ella seguía firme sin bajar la guardia porque sabía que podría recibir un golpe mal puesto. Durante unos largos segundos las guerreras no paraban de lanzar una fuerte e intensa cantidad de golpes. Akame usó durante unos microsegundos la velocidad del rayo dándole un salvaje golpe a su adversario. Mitsuri salió disparada a una gran velocidad hasta colisionar salvajemente con el suelo que se generó una fuerte explosión. Akame solo veía eso desde las alturas ya que sabía la gran velocidad que había usado pero también sabía que solo era una pequeña prueba de sus grandes poderes que la batalla no se termina hasta que uno de los dos esté inconsciente. Mitsuri salía de la explosión mientras tenía una pequeña sonrisa pero sintió un fuerte dolor en su cuerpo por ese golpe que había recibido fácil digamos que no fue y fuerte fue más que nada. MMMM que paso creo que abusé mucho de la velocidad del rayo por el golpe que te acabo de dar diría Akame con una pequeña sonrisa. No eso está bien quiero que luches así sin limitarte ser tú la reina que quiero que seas así vemos hasta donde he sido capaz de llegar diría Mitsuri con una sonrisa por eso. A veces me pregunto si ustedes están bien de la cabeza luchar a muerte con unas diosas del rayo no es lo más lógico que digamos pero no soy quien para juzgar sus decisiones diría Akame la cual tenía una cara de confusión. Pues simple es la respuesta a eso que has dicho y no digas que no diría Mitsuri viendo a Akame. MMM simple según tú pero dime el motivo porque no soy una guerra que lee la mente aún no es un poder que suelo usar muchas veces pero lo tengo pero es mejor que salga de tu boca diría Akame. Bueno la razón es que lo aprendimos de tu padre vimos el carácter fuerte y guerrero que tiene no le importa nada y se lanza a la muerte sin saber el resultado eso mismo quiero aprender yo el me gusta como guerrero espero que me llegue a ayudar en mis entrenamientos es un ser que admiro por su valentía diría Mitsuri con una pequeña sonrisa. Wow no pensé que mi padre fuera tan inspiración para ustedes pero sabes que entre él y ustedes hay mucha diferencia él posee un gran poder y tienes guerreras y una bestia que lo protegen cuando él falla a diferencia tuya que en una batalla está sola sin tus compañeros terminarías siendo una presa fácil ahí está la diferencia por la cual él siempre está en la boca de la muerte diría Akame sería por esa situación de su adversario. Bueno creo que ahí posees un punto pero ahora que todo está en orden parece que la vida será más fácil pero si llegara el momento de volver a desenvainar mi espada lo haría no duraría en lo más mínimo de sacarla y ponerla en el cuello de mi próximo adversario eso nunca lo voy a durar diría Mitsuri. Sabes me caes bien pero te diré algo te ayudaré con tus entrenamientos eres una guerrera impresionante capaz de volverte fuerte con duros entrenamientos pero eso si te lo diré que si te unes a nuestra elite de guerreros no tendrás descanso y capaz batallas infinitas ahora nuestros enemigos sobrepasan lo entendido para ustedes eternos bestia del infinito reyes emperador avanzado celestiales y el tribunal supremo. Muchas cosas están en el camino para conseguir la paz suprema estás dispuesta a dejar todo lo que te rodea por una vida llena de acción y emociones sin fin o no estás lista para dejar tu vida en el campo de batalla diría Akame la cual estaba sería por eso. Estoy más que dispuesta acepto ser su nueva aliada hasta que la muerte separe nuestros caminos quiero buscar la paz para los mundos es hora de escalar de nivel así que estoy más que lista para lo que desees diría Mitsuri con una pequeña sonrisa. Bien si así lo deseas esta batalla cambia de tono a una batalla de vivir o morir da lo todo sin limitarte quiero ver el máximo poder tuyo y en lo que debes mejorar diría Akame la cual su semblante se puso más serio. Parece que ahora debo luchar hasta superar mis límites de guerrera es hora de demostrarle a ella que estoy más que lista para ser una gran compañera de guerra diría Mitsuri la cual se había desplazado a una inmensa velocidad. Ahora veré de que estás hecha y si serás capaz de soportar batallas con seres supremo aquí es donde comienza la fabricación de una gran guerrera diría Akame la cual sus puños fueron rodeados de un intenso rayo y se movió a una terrorífica velocidad que a donde paso solo dejó mucho caos. En eso sus puños se impactaron que se creó una fuerte onda de ki destruyendo todo lo que se había generado a su paso el salvaje golpe de ellas casi parte en dos ese lugar donde estaban luchando. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que se iban dando era impresionante. Akame se movía a unas grandes velocidades con unos golpes imposibles de superar ya que ella ahora había cambiado el rumbo de la batalla la intensidad de sus golpes era más mientras más pasa el tiempo. Mitsuri lentamente tenía algunas dificultades en esquivar los fuertes golpes pero no se estaba conteniendo en lo más mínimo ella sabía que debía darlo todo en la batalla si no quería morir. Durante unos largos minutos se vio la intensa batalla que las dos guerreras se habían dando sin dejarse nada cada fuerte golpe que estaban lanzando ponía de cabeza el sector de la batalla y así como mantuvieron una larga batalla hasta que las dos salieron disparadas hasta colisionar salvajemente con el suelo que se generó una inmensa explosión. Akame no diría nada mientras se ponía de pie mientras se limpiaba la sangre que salía de su boca mientras vio a su rival de nuevo en pose de combate. Mitsuri hizo lo mismo pero ella sentía que la batalla que estaba teniendo le estaba pasando aún más fatal que en una batalla de entrenamiento pero sabía que sin esta batalla no podría entrar a luchar con ellos. Destello del rayo mil chispazos diría Akame cuando en unos microsegundos ya se había movido con una fuerte cantidad de golpes cada uno poseía un inmenso poder ella ahora estaba luchando con una mayor intensidad ya que sabía que no debía hacer que su rival se debilitara. Respiración del amor segunda postura amor angustiante diría Mitsuri cuando se lanzó a una gran velocidad mientras su espada se formó tipo látigo cuando comenzó a lanzar fuerte cortes cada uno poseía un inmenso poder ella quería darle a su objetivo pero sabía que sería imposible. Debido a que el rayo es un dominio rápido y imposible de mirar Akame se estaba moviendo a unas grandes velocidades mientras daba unos fuertes golpes y esquiva la katana que iba a donde ella sabía más que nadie que si esa espada le llegaba a impactar tendría un gran daño y por eso estaba siendo veloz y precisa en cada golpe. Durante unos largos minutos se vio eso donde la ventaja la tenía un solo guerrero hasta que rompió la velocidad que tenía de límite y le dio un salvaje golpe mientras tomó distancia mientras poseía una pequeña sonrisa. Mitsuri salió disparada a una gran velocidad hasta impactar salvajemente con el suelo que se generó una inmensa explosión que más de 100 kilómetros a la redonda fueron destruidos. Creo que con ese golpe me termine pasando porque ir a donde has caído normal digamos que no termina siendo pero dime estás bien o ya no puedes seguir con la batalla diría Akame con una pequeña sonrisa ella quería saber cómo había terminado su rival. Jajaj no te creas sé que ese golpe fue bestia sentí como mi cuerpo tembló por la magnitud y lo salvaje que fue pero eso no es nada te recuerdo que antes que ustedes llegaran luchábamos noches enteras con las lunas inferiores y una superior pero de ahí nunca me rendí siempre estruidos. Tuve firma a pesar de todo y ahora no sea la excepción seguiré a pesar del intenso dolor que tenga en mi cuerpo nunca olvides eso diría Mitsuri con una sonrisa. Admiro tu valentía otro guerrero con unos simples golpes de los míos ya se hubiera retirado ya que no estoy golpeando de broma capaz pueda destruir universos enteros con cada golpe pero tú has sido capaz de soportar mis golpes y eso es impresionante pero no te hagas la fuerte sé que te está doliendo algo internamente me equivoco. Diría Akame con una pequeña sonrisa. No te voy a mentir si sintió un fuerte dolor en mi cuerpo pero no es algo que no pueda lidiar he luchado con el veneno de Shinoru que no es fácil de contener y esto no será nada mi cuerpo eliminar a todo dolor y rayo que ha entrado en mi cuerpo también será eliminado a su tiempo pero cada golpe que das es impresionante diría Mitsuri la cual se ponía de pie viendo a su rival. Claro te estoy demostrando que las batallas no son fáciles en ningún sentido debes ser capaz de soportar cada golpe mío hasta no poder más porque aunque no creas el rayo afecta mucho al cuerpo de mis rivales durmiendo partes del cuerpo si yo lo deseo así que ten cuidado en recibir mis golpes diría Akame. Si ya me estoy dando cuenta pero suerte que estoy siendo capaz de soportar cada golpe pero no sé cuánto dure diría Mitsuri. No te preocupes no pienses cuánto tiempo vas a durar en la batalla concentrarse en darme cada golpe como si no hubiera en mañana lucha hasta que tu cuerpo ya no de para más quiero ver el gran poder de uno de los pilares más fuerte ella tiene una genética muy rara su fuerza es como la de un hombre pero siendo mujer y aún así la hace muy temida si está bajo una tutela de un poderoso eso me gustaría verlo diría Akame la cual tenía una pequeña sonrisa ya que las batallas que se liberan a veces son grandes pero con ella sería algo larga. MMM que pasa ahora te quedas callada o te mordió la lengua el ratón que es lo que pasa diría Mitsuri la cual veía eso sería. Bueno ya mucha charla quiero ver el máximo poder que eres capaz de conseguir hazme sacar más poder o seguimos con estos calentamientos diría Akame la cual se ponía en pose de combate. Bien como guste yo también me quiero divertir y luchando contigo lo voy a conseguir así que sigamos así mejor diría Mitsuri la cual no la pensó dos veces y se movió a una inmensa velocidad y un aura rosada la estaba empezando. Así que ha combinado su estado de espada ahora en su aura y puños por lo que veo ahora será una gran batalla a ver cuánto tiempo será capaz de soportar eso se diría Akame en sus pensamientos mientras se lanzó a una inmensa velocidad con un fuertes golpes del rayo ella también se había dejado de juegos. La 2 en unos microsegundos ya se habían dado un salvaje golpe la magnitud de dichos golpes fue bestia que la zona de combate quedó más destruida por la magnitud de sus golpes. De la cual dos veloces rayos se empezaron a mover a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que se iban dando hacía sacudir la zona de combate que por donde viera solo verías a dos veloces rayos. Darse salvajes golpes que pequeñas fisuras en el espacio y tiempo se estaba haciendo pero eso no era la gran cosa. Mitsuri tenía una inmensa velocidad ella no se estaba con juegos ella quería acabar la batalla lo más antes posible porque sentía que su cuerpo no iba a soportar llevarlo al límite o eso creía ella. A veces los límites deben ser rompidos a pesar de todo. Akame estaba como si nada esquivando los fuertes golpes ella tenía una sonrisa al final sentía que la batalla era intensa pero su poder aún estaba en su pico sin caerse en lo más mínimo. La batalla estaba muy intensa ni una de las dos se estaba dando por vencida cada fuerte golpe que se iba lanzando estaba haciendo temblar la zona de combate. Mitsuri se descuidó por unos microsegundos que salió disparada a una inmensa velocidad que a donde iba pasando solo dejaba un gran caos. Akame no se estaba con juegos ella se desplazó a una superior velocidad y le clavó un fuerte golpe de mazo que solo se escuchó como algunos huesos de su rival crujieron por la magnitud de los golpes. Mitsuri salió disparada a una gran velocidad hasta caer salvajemente con el suelo que se generó una inmensa explosión. Akame solo veía eso desde las alturas con una pequeña sonrisa ella sabía que esos golpes eran muy salvajes sin guardarse nada pero también sabía que la pudo haber eliminado con esos golpes solo estaba esperando que esté viva. Mitsuri salía de la explosión su cuerpo estaba muy destruido pero lentamente se iba regenerando ella sabía que su adversario en esos golpes no se había contenido en lo más mínimo. Pero eso entendió que solo es el inicio de una batalla que la dejara en peor estado mas si entrena con ella su vida pasara por sus ojos. ¿Qué pasa veo temor en tus ojos eso es normal o solo veo a una cobarde que es lo que sucede dime que aún puedes seguir y no te vas a quedar con ese débil poder diría Akame sería. MMMM crees que yo un pilar del amor se va a rendir así de fácil estás más que equivocada yo seguiré hasta lograr lo imposible y sabes perfectamente que es lo que me refiero si ustedes pudieron con demonios porque yo no podré con la reina del rayo esto lo diría Mitsuri con una garra luchadora. Será interesante ver que tan fuerte te vas a volver veo que ella es capaz de luchar a pesar de estar en un estado muy masacrado es capaz de ponerse de pie y encarar eso en mi cara la admiro de verdad diría Akame sería. Mitsuri estaba regenerándolo dañado internamente mientras tenía una pequeña sonrisa esperando el siguiente movimiento de su rival. MMMM que aumentarás tu poder o vas a estar así de débil dime que le daremos un pequeño adelanto para ver hasta donde es capaz de romper tus límites diría Akame sería. Bien ya es hora de luchar un poco más serias es hora de romper los límites que alguna vez nos pusimos es hora de volverme una con mi dominio no diría Mitsuri la cual se separó unos metros mientras tenía una pequeña sonrisa. Así se habla rompe esos límites una y otra vez y haz temblar este mundo hasta tu misma y se fuerte que me gustara ver eso diría Akame con una pequeña sonrisa. En eso la zona de combate estaba temblando fuertes rayos se empezaron a sentir que caen en toda la zona de combate un poder inmenso se hacía sentir. Es hora dominio del amor únete a mi cuerpo y seamos la imparable Mitsuri pilar del amor diría la guerrera y en eso un pilar de luz la golpe que se comenzó a liberar un gran poder llegando a un 50% de su poder. Mientras poseía una pequeña sonrisa ella sentía como su cuerpo ardía en poder. Wow ese poder es impresionante has dejado todo atrás y has superado tus límites como una verdadera reina esto pondrá más interesante la batalla es hora de luchar y ponerle fin a una guerra entre nosotras dos diría Akame la cual se ponía en pose de combate subestimando el nuevo poder de su adversario. Es en serio no piensas liberar más poder piensas que con ese poder serás capaz de luchar mano a mano o me estás subestimando como lo hace tu padre en cada batalla diría Mitsuri sería por eso que estaba por pasar. No es eso solo que a veces me gusta hacer nada la verdad solo voy a luchar y sentir tu nueva fuerza hasta que esté satisfecha me podré ese día por el momento seguiré así no dudes en atacar en tu máximo poder diría Akame la cual poseía una pequeña sonrisa. Bueno es hora de ir a luchar y hacer temblar a la gran Akame me está subestimando de gran manera pero eso no va a hacer suficiente le voy a ganar a toda costa diría Mitsuri la cual se había lanzado a una gran velocidad que a su paso generó un gran caos. Bien ahora no debo caer rápido debo ser firme y luchar duro a toda costa diría Akame la cual se lanzó también a una inmensa velocidad con un fuerte golpe. En eso se dieron un salvaje golpe que toda la zona de combate estaba temblando por la magnitud de ese golpe que se habían dado. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que se iban lanzando ponía la zona de combate de cabeza por donde voltearas a ver solo verías a dos destellos darse unos salvajes golpes. Pero ahora la batalla se veía que una persona estaba siendo claro ganador en cada fuerte golpe tenía una pequeña ventaja ella no estaba con juego y lo advirtió. Akame estaba siendo masacrada a golpes cada uno le generaba un fuerte daño ella ya no podía ni defenderse de los salvajes golpes que le estaban impactando. Mitsuri solo poseía una pequeña sonrisa ahora ella tenía una gran ventaja en cada golpe no se estaba conteniendo en lo más mínimo hasta que de dos salvajes golpes la mandó a estrellar con el suelo y no se contuvo con eso que lanzó una fuerte cantidad de golpe cada uno poseía un gran poder. Akame no fue capaz de ver lo que los recibió de lleno que se le generó un fuerte daño mientras cayó de rodillas escupiendo sangre. Ahora si piensas usar tu máximo poder o me vas seguir subestimando porque eso no me gusta quiero que luches a muerte como lo estoy haciendo. Yo no te limites darlo todo en la batalla hasta romper tus límites también diría Mitsuri sería. Pero lo que no sabía Mitsuri que Akame en su máximo poder podría partir mundos sin pensarlo o el poder se le terminó subiendo a la cabeza una de dos podría ser. Es en serio que acabas de decir tal cosas que super mis límites cuando soy una reina que he superado lo insuperable no me jodas con esas estupidez que después quedarás humilladas. Bueno tienes un punto parece que me equivoqué con lo que dije perdón pero bueno hazlo así mantenemos una batalla más larga te parece diría Mitsuri la cual estaba sería. Bueno si tanta confianza posees de ganarme pues lo quiero ver y si es verdad aquí se va a demostrar eso así que esta lista para el caos que estás por liberar diría Akame la cual tenía una pequeña sonrisa. Parece que esta vez me he equivocado con las palabras que dije al final soy una humana y cometo errores y pues ya que a seguir luchando hasta ganar si es posible diría. En eso Akame toma distancia mientras un gran poder se estaba comenzando a sentir fuertes rayos estaban cayendo en la zona de combate un poder inmenso se sentía que hacía temblar todo cada segundo que pasaba el poder de la guerrera no para de aumentar hasta de un fuerte estallido de poder se había liberado el 40% de su máximo poder que hacía temblar la zona de combate. Todos los guerreros que estaban viendo la batalla se quedaron más que impactan 2 la ver ese gran poder de la guerrera nunca pensaron que a pesar muchos años dormidas se iban a volver tan fuerte y mucho menos si venían de casi perder el 100% de cultivo pero ahora se han quedado con las bocas calladas debido a ese nivel del poder. Uy que paso todos se han quedado paralizados acaso mi poder es tan grande que les genera miedo o que pasa diría Akame la cual no entendía que pasaba. Con solo ver tu actual poder me queda claro que ustedes los guerreros fueras de nuestra dimensiones son impresionante tu no has entrenado en lo más mínimo en lo largo de los años que has dormido pero aún así tienes un nivel gran de poder eso es más que impresionante. Pero me gustaría ver que tan fuerte son tus golpes ahora diría Mitsuri con una pequeña sonrisa ella sabía que estaba retando a la diosa del rayo y las posibles de ganar ahora eran del 0% pero eso ya no le importaba. Mitsuri Pilar del amor eres una gran guerrera fuerte hermosa más que nada pero a veces parece que tuvieras un cerebro muy pequeño para pensar que me haces dudar si serás una gran aliada si sigues con esos pensamientos estúpidos debes ser más seria en la batalla no siempre andar diciendo hasta no tener un 70% de la batalla ganada no hables así de claro está la situación has entendido aún sigues pensando igual diría Akame sería. Perdón a veces mi actitud de niña me arruina todo batallas amores amistades todo a veces me odio a mi misma por eso se diría Mitsuri sería. No te preocupes a veces pasa mucho en las guerreras de bajo nivel creerse mejores pero bueno sigamos con la batalla hasta que uno de los dos este sin poder continuar diría Akame la cual se ponía en pose de combate mientras su intensa aura del rayo la estaba rodeando mientras poseía una pequeña sonrisa. Bien es hora de seguir con la batalla y hasta no caer una de las dos seguiremos no importa el daño seguiremos diría Mitsuri la cual se ponía en pose de combate cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Las se comenzaron a desplazar a unas grandes velocidades que por donde vieras pasar solo se vería un inmenso caos hasta cuando colisionaron sus puños que se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo. De la cual le dieron inicio a un nuevo round posiblemente siendo el último openitulmimo donde veloces rayos se veían que se iban moviendo a unas grandes velocidades cada fuerte golpe que iban lanzando Ina destruyendo todo a su paso que por donde vieras pasar solo verías a dos destello darse unos salvajes golpes. Por cielo y tierra solo se veían a los veloces rayos impactar fuertes golpes cada uno poseían grandes poderes que muchos portales se creaban y a la vez se destruyen por la inmensa presión que hay en el lugar. Akame se iba desplazando a unas grandes velocidades con fuertes golpes ella no se estaba con juegos en lo más mínimo sabia que no debía guardarse nada que su adversario podría usar una carta bajo la manga y hacerla pasar mal en la batalla. Mitsuri estaba teniendo muchas complicaciones en esquivar los fuertes golpes que muchos le estaban dando de lleno que se le estaba generando un fuerte daño pero ella no estaba mostrando dolor a contrario ella usaba esos golpes para aumentar la precisión en donde golpear cada golpe que recibía sabia la ubicación de su adversario. Durante unos largos minutos mantuvieron esa batalla donde ni una de las dos se estaba dando por vencida hasta parecía que la batalla estaba siendo eterna porque estaba muy pareja en golpes y resistencia de las dos guerreras. Dragón del rayo despertó y generamos un caos como en el pasado diría Akame la cual se empezó a mover a unas gran velocidad mientras un gran dragón se iba formando. Ratos del amor, escudo mil pétalos de rosa, ataque en gatitos diría Mitsuri cuando lanzó su técnica a una gran velocidad. En eso se comenzó a ver fuertes explosiones en toda la zona de combate las dos guerreras estaban dándolo todo en ese intercambio de ataques ni una bajaba la resistencia hasta que se generó una inmensa explosión que arrasó con todo lo que había a su paso. Las dos guerreras salieron disparadas hasta impactar salvajemente con el suelo que se generó una inmensa explosión por dichos golpes. La zona de combate estaba envuelta en un inmenso caos fuego y destrucción por donde voltear a saber las dos guerreras no se había guardado nada en ese intercambio de golpes fue una batalla intensa de inicio a fin. Ambas guerreras cayeron en el suelo mientras tenían una pequeña sonrisa ya que sabían que la batalla aún no había terminado que aún seguirán. Nada mal Mitsuri eres una chica muy interesante cada golpe cada patada que lanzabas poseían una fuerza y poder impresionarte la verdad eres una gran guerrera espero puedas seguir otra ronda así diría Akame con una pequeña sonrisa. Claro que puedo seguir una ronda más y cuatro más mi resistencia es sobrehumana se te olvida a pesar de ser una chica puedo luchar el doble que mis compañeros es la ventaja que posee sobre ellos diría Mitsuri con una pequeña sonrisa. Bueno así me gusta que demuestres esa garra ganadora no una niña débil quiero verte de pie ante todos nunca de rodillas ten en mente eso siempre por más fuerte que sea tu adversario nunca pidas por tu vida mejor lucha por ella y haz sentir a tu rival que se metió a el infierno diría Akame con una pequeña sonrisa. Eso nunca pasará yo una gran guerrera nunca se pondrá a los pies de cualquiera nunca pasará eso tenlo más claro porque sé lo que dijo no importa si el rival me supera por grandes niveles nunca me van a lograr poner a los pies de reyes diría Mitsuri con una mirada fría ya que sabía que lo que dijo Akame era cierto. Eso lo quiero ver cuando la invasión a nuestro reino se esté dando a ver si seguirás con el mismo pensamiento eso si vuélvete fuerte no tengas temor a morir quiero verte como una de las grandes guerreras que de la cara por estos pilares y por lo que veo el joven toquito fue fijado también diría Akame sería. A que se refiere que fue fijado acaso es un objeto para ser fijado o no entiendo eso diría Mitsuri sería. Rin ha puesto sus ojos en él pues parece que ha visto el gran talento que él posee y pues mentira no es él posee un gran poder oculto pero su pasado para mí es muy oscuro no logro ver más allá de la era Rengoku no me deja pasar de ahí bueno me quedo estampada ahí no existe acaso tú sabes algo sobre la era Rengoku o un pequeño detalle que les hayan comentando a alguno de los ex pilares. MMMM bien si en la era Rengoku existieron los mejores espadachines y dos eran hermanos gemelos pero por una discordia uno se convirtió en demonio y el otro siguió siendo cazador siendo el mejor hasta el final de sus tiempos ambos al final de todo tuvieron su última batalla demonio versus pilar así es como lo dicen algunos ex pilares pero a la historia cambia depende quien la diga así que no sé con mucha exactitud que es lo que pasó en verdad en la era Rengoku solo sé que fue la era más destructiva y más poderosa. Pues creo que mi padre con el ojo místico podría romper eso y poder ver que es lo que pasó en la era Rengoku porque en cierto punto me da curiosidad saber que es lo que pasó y como fue que Tokito es tan fuerte y eso que es muy joven aún son muchas preguntas y muy pocas respuestas a veces no lo crees diría Akame sería. La verdad si pero bueno a veces los misterios más principales de las historias deben quedarse en el pasado pero el del no ya es mucho no saber nada de esa era podríamos hasta saber nuevas posturas así que espero tengan un buen conocimiento de el diría Mitsuri. Si lo haremos allá me he visto que has terminado la batalla manda a mi madre a una dimensión de sufrimiento para que se vuelva fuerte siento un mal presentimiento y creo que tú también lo sientes o me equivoco diría Akame sería. La verdad es que siento lo mismo como si la muerte nos esté llamando pero no sé qué pueda hacer diría allá me sería sin entender ese sentimiento. Bien haz lo que te mencione debemos ir listas por lo que esté pasando si hay algo malo diría Akame la cual se ponía en pose de combate. Bueno hermana y suerte con ella parece fuerte diría Ayame con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Qué será lo que está pasando fuera de esa dimensión un nuevo enemigo? No olvides dejar tu like para más cats. ¡Suscríbete al canal!